¡Suscríbete al canal! de esta mañana, que salgo ahí haciendo gameplays con el cementerio aquí en la descripción y pues nada, vamos a abrir este cofre le vamos a abrir este cofre a a mi amigo Molina, que nos deja, ya os digo agradecérselo tío, porque a mi no me ha salido, vamos a abrir este cofre que tiene un poquito de todo tío, mucho oro 5 megas birros 43 tabs, bueno no está mal, no está mal, vale he decidido probarlo con este mazo no sé yo creo que me voy a dedicar a defender básicamente, voy a intentar defender, defender ir haciendo daño con el minero y el cementerio cuando pueda y con lo que me sobre de la defensa tiene el handicap de que yo soy muy fan del horno y él lo tiene a nivel 6 pero bueno, vamos a hacer un desafío clásico, vale, para probarlo y... podemos empezar a probarlo venga, vamos a darle caña quebrons, tengo una nueva aplicación para conseguir gemas y tal os la dejo en la descripción, vale que está bastante bien acabo de empezar a bueno, eso, a utilizarlos, vale porque no los utilizaba ya me ha tocado un chozas tío me ha tocado un chozas y esto no me gusta nada tío no me gustan nada los chozas lo que os digo os dejo el... en la descripción también pues todas las aplicaciones que ya he usado siempre, vale que siempre han funcionado bastante bien pero voy a probar esta nueva que me han dicho que va muy, pero que muy bien entonces bueno, probaremos probaremos chicos a ver qué tal a ver qué tal bueno, de momento parece que vamos defendiendo es que el caldero lo tengo que usar en defensa porque no hay nada o sea, el ataque no llega vale, no... oye, he tirado el... ah, qué mala suerte tengo tío qué mala suerte tengo tío he tirado el minero antes no me he acordado que quería hacer yo el rollo minero cementerio y ya está pero bueno, no sé si tirarlo ya yo creo que es posible que... que lo tiremos no, 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 no voy a escondérselo un poco joder, es que es un chozas pero en toda regla, eh nos va a estar... nos va a estar aquí molestando increpando de mala manera eh, se queja sí, pues me puedo quejar yo, chato porque no veas eh, eres muy pesado tío muy pesado vale, tira esto vale, voy a tirar los bárbaros y ahora vamos a hacer la... pues no sé si por este lado o por el otro por este por este voy a tirar esto voy a tirar el cementerio y a ver si conseguimos pues eso hacer daño, liarla entretener todo eso que se vuelva loco o el contrario que se está volviendo un poco loco yo creo está tirando bolitas por todos lados pero fijaos su torre fijaos su torre que si no la hacemos poco le quedará la hacemos chicos, la hacemos solo nos queda defender ahora llora y ahora compañero llora, amigo no pasa nada por llorar eso es que ya os digo los chozas es complicado pero bueno, fijaros, eh fijaros que auténtica maravilla como hemos hecho la torre en un momento no se lo esperaba ni de broma se esperaba eso además que es muy nuevo chicos, que acaba de salir tío, que acaba de salir voy a tirar aquí la valquiria bueno, y yo creo que pues no lo sé no lo sé no sé si tirar puede ser que me que me vaya por aquí venga va me voy a venir por aquí a ver que es lo que lo que me intenta él y le voy a hacer la misma de antes ¿vale? minero cementerio voy a zapear todo esto tío porque aquí vienen muchas bolitas y eso hace muchísimo daño y yo creo que puede ser que hagamos torre otra vez no, no, no lo haremos por el caldero ese pero bueno no está mal tío le hemos pillado una vez la cuestión es pillarlo lo pillas una vez y haces la torre pues ya está ¿para qué? ¿para qué quieres más? ¿no? eh ya le hemos hecho una torre defendemos bien esta es la táctica de este mazo que os estoy diciendo buena suerte tío no te enfades tío lo que os he dicho yo mi idea base mi idea base era defiende 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 y cuando puedas píalo ¿vale? cuando te sobra ahí algo de defensa lo pillamos bien jugado hombre bien jugado no te enfades no te enfades amigo tío de Malasia vale pues podemos probar otra vez ¿vale? a ver si funciona realmente yo creo que yo creo que sí yo creo que funciona eh porque ya os digo es defender cuando nos sobre algo en alguna defensa buena yo no os digo si tuviera yo en mi caldero 7 que llega a torre encima o sea no es como estos que no les llega a torre directamente solo me sirve para defender pero bueno lo voy a poner es la defensa que me gusta chicos si no pondría otra pero ya os digo no veis no llega porque es nivel 9 y no llega una lástima bueno tiraremos la valquiria y a ver qué es lo que con quién nos sorprende él ¿de dónde viene con gigante? espero que no tenga el lanzarrocas que me molesta muchísimo me molesta mucho tío el lanzarrocas que lo puedo volver loco con el cementerio quizá no lo sé no lo sé no sé cómo funciona todavía todo tío es que es tan precipitado vale acabamos con el gigante yo creo que puedo saber esto no no me da tiempo tío qué lástima qué lástima qué lástima bueno ahora yo creo que podemos ir no la verdad que no tiene ojo que no tiene mucho el ichir yo diría que no tiene mucho para no decir casi nada pero me voy a esperar de todas maneras me voy a esperar un poquito hacerle la del hacerle la del cementerio tío vale él tira esto no hay problema vale no hay problema tiraremos la valquiria aquí para entretener al príncipe perfecto y quizá quizás el momento tíos quizás el momento venga llega 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 vale 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 no sé no sé tío no sé no sé no sé si será el momento por el mago este no me voy a esperar me voy a esperar porque el mago es bastante rápido vale es bastante rápido y me da me da miedo tío me da miedo que voy a tirar los bárbaros detrás vale y aquí el la mosquetera la mosquetera vale los bárbaros se han acabado uff pues esas bolitas me han hecho daño eh sus bolitas esos espíritus de fuego me han hecho daño tío pero bueno vamos por debajo ahora eh ojo otra bola de fuego uff este es pesado tío es pesado tío es muy pesado yo creo que lo cogeremos ahora que tengo el elixir doble creo que lo podremos coger espero que lo podamos coger espero chicos que lo podamos coger para para hacerle un buen roto tío acordémonos que tiene príncipe que tiene las bolitas vale cuando cuando se centre ahora se lo hago cuando se centre en esto se lo hago aquí perfecto venga 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 vamos a darle ahí caña uff no podemos tío no se la hemos hecho no se la hemos hecho le hemos hecho daño pero no lo hemos hecho no tío vale no me ha dado los bárbaros perfecto vamos a tirar aquí todo un poco no tío es que joder con las bolitas tío me estás haciendo un rato con las bolitas ahora sí que sí tiro el cenenterio y si no lo cojo poco le faltará vale me voy a meter esto vale ya lo hemos cogido otra vez perfecto ha caído que máquina tío el cementerio está muy OP habéis visto el mazo es un mazo normalito no hay nada del otro mundo pero es pillarlo es es que es como un barrilete de duendes pero mucho más efectivo porque hace mucho más daño y con un zap no lo matas o sea tiene que tirar algo en medio como veréis si no lo habéis visto ya fijaos en el mazo tampoco tampoco es nada del otro mundo tío es bastante defensivo pero ya os digo yo creo que funciona vamos a darle aquí al cofre este imaginaos que sale algo nada 10 gigantes nobles bueno vamos a hacer otra y a ver a ver otra tío ya he ganado 2 es difícil que gane 3 pero bueno lo voy a intentar lo voy a intentar bueno nos toca un nivel 8 esto bueno puede estar bien no puede ser que sea un nivel 8 chetao que hay veces que los niveles 8 ojo ojo que tienen todas las cartas al máximo de su mazo y te pegan un destrozo que no veas entonces no sé me tira flechas ya vemos que no yo creo que no es yo es que creo que va a ir a por él ya directamente yo creo que va a ir a por él ya directamente tío uf no me ha tirado bárbaros y esto es los bárbaros es el mejor counter yo creo junto con la valquiria vale de del cementerio ¿por qué? mira se va a comer la doble bomba esta pum pum vale perfecto ah al ser nivel 8 si que llega a mi horno o sea que ojo que aquí si que podemos hacer bastante daño podríamos incluso ir a por no no llega tío no llega yo pensaba que llegaba no no llega tío no 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 llegan podríamos ir incluso hasta por su recolector de elixir voy a volver loco a chispas tíos voy a volver loco a chispitas vais a ver una dos y tres venga no se ni para que le zapeo te digo la verdad no se ni para que le zapeo tío bueno está volviéndose loco chispitas fijaos eh vaya counter de chispas ojo al lato señores uy me va a petar esto tío no pasa nada no pasa nada no se yo no se yo porque he gastado el zap vale voy a tirar aquí esto y vamos a intentar pues que gaste vamos a pegarle aquí a la valquiria tío vale que me mate la valquiria da igual pero por lo menos pues le mato uff no juego muy bien ahí yo pensaba que iba a acabar pero al tirar al gigante se han entretenido muchos esqueletos si no acabamos con seguro que acabamos con con sus chispitas vale teniendo en cuenta que tiene chispitas bueno voy a hacerle otra así y así vale y de paso le quito su recolector delixir venga 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 torre fuera fuera torre tío vale tira flechas tira flechas no se si es buena opción bueno ahora el mago el mago si que es buena opción vale pues nada tenemos aquí para neutralizar a chispitas el el zap vale o sea zap bárbaros va a caer cuando pase el gigante eso seguro vamos vale ya tenemos esto ahora pasará el gigante matará uuu amigo tío vamos a hacer esto y esto venga va entreteneros aquí perfecto acabar con chispas eh acabar con chispas tío no me lo hagáis tío bueno tengo que tirar la valquiria y matarla vale perfecto bueno esto ya está o sea esta torre ya está vale está costando más este nivel 8 que los otros nivel 9 ya os digo que a veces engaña engaña un montón esto de esto de jugar no tío la batalla acaba en pues mira voy a hacerle por aquí esta ya que tengo el zap para bueno para petar yo creo que se peta la torre ¿no? ahora no me digas que no pues no no se peta la torre o sea que a lo mejor pillamos tío a lo mejor pillamos y todo bueno fijaos la otra torre por querer hacer la bromita bueno no pasa nada porque lo voy a tirar el minero y se ha acabado pero fijaos la otra torre como la hemos dejado haciendo haciendo el truquito este ¿vale? de minero cementerio 625 y bueno la paliza es monumental pero también era nivel 8 entonces me siento un poco como que no tío como que no entonces chicos lo he dicho ¿queréis otra? vamos a probarlo otra vez venga va vamos a probarlo una vez más yo creo que que ya os digo o sea no es mal mazo habrán counters la gente se preparará para esto al que le salga ya que no dude tíos que no dude en empezar a trolear de esta manera porque es o sea es muy buena manera de trolear está uuuh te lo llaman tío no sé quién eres pero te cuelgo pero ya fuera jolines tío me van a ganar y todo vale no sé quién eres tío esto es publicidad seguro ya os lo digo yo vale vamos a hacer esto y esto otra vez venga pum pam ahora sí que ojo 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 que si no la hacemos la tenemos ahí a punto de liarla fijaos como cae la torre tío oh oh que barbaridad tío que situación mirar mirar pum torre torre hecha que buena tío que buena carta como me está gustando como me está gustando aquí la amiga vale acaba ya con el perfecto tenemos aquí uff tenemos mucha cosa tengo que tirar bueno me voy a comer aquí la bruja me la estoy comiendo yo ahora tío me la estoy comiendo tío y todos los me ha dado la torre tío me ha hecho la torre tío bueno es igual tenemos todavía el factor sorpresa ya no lo tenemos pero en el último minuto ya sabéis que es bastante peligroso vamos a poner el horno aquí en modo defensivo defensivo y y no tan defensivo porque también es que es una lástima tío que no es una lástima a ver si tira algo detrás del es que estoy calculando el xir y yo creo que él tiene más que yo bueno ahora mismo no pero pero puede puede ser que es que no sé qué tirarle te lo juro voy a tirar los bárbaros aquí y aquí voy a tirar esto y el mago de hielo para entretenerlo venga va vale si me sobra aquí ataque le casco un cementerio allí y en medio vamos pero como que me llamo queibron chicos zapeamos todo venga acabar 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 vale vale acabar con la bruja bueno tiraremos aquí la valquiria para tanquear un poquito y el cementerio bueno voy a tirar el minero allá vale y el cementerio aquí ay no le he tirado ah tío le he tirado a las dos pero bueno es igual algo de dañera algo de dañera venga empiezan a salir fijaos el leñador que se vuelve más loco que nada se vuelve loquísimo vale tiramos esto y esto para los esbirros ya tenemos otra torre pero ahora vigila un poco para que no me pillara de aquella manera tío vale perfecto tiro los bárbaros y tengo que acabar con la con la bruja porque si no vale acaba con la bruja tío bueno por lo menos la hemos entretenido vale esto acabará y volveremos a ganar la partida este mazo funciona tíos ya lo estáis viendo me gusta me gusta mucho me he despistado un momento pero bueno si no te despistas yo creo que tal hemos jugado cuatro partidas hemos ganado cuatro partidas y hemos ganado las cuatro tío hemos ganado las cuatro tío esto está muy pero que muy bien fijaos los dibujitos que tengo aquí me han hecho mis hijos tíos por eso no pongo croma voy a dejar este Halloween en los dibujitos bueno quebrons ya veis que ha funcionado muy bien os dejo aquí el mazo por si a alguien le sale el cementerio pues que lo utilice que realmente pues funciona funciona este mazo espero que os haya gustado acordaos quebrons para ayudar aquí al canal a hacer sorteos y tal tenéis en la descripción pues unas aplicaciones donde podéis pues bajarosla bajaros de aplicaciones y tal entonces me ayudáis a mi también para conseguir puntos y poder hacer torneos para vosotros ya veis que yo no abro cofres yo prefiero coger la cuenta de alguien y usar el cementerio ya me saldrá a mi no tengo prisa y pues nada quebrons también para los de Pokémon GO si queréis tenéis pues ahí en la descripción también para poder comprar cuentas chetadas incluso si os habéis cansado de jugar a Pokémon GO pues podéis vender la vuestra que bueno que siempre está bien tener un dinerillo y invertirlo en el otro juego que os guste entonces chicos like si os ha gustado comentad lo que os dé la gana suscribiros al que no estéis suscritos y sobre todo mucha suerte en vuestros ataques quebrongamer baila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!